Algo está cayendo aquí, gloria a Dios. Quisiera que me acompañara, si son tan amables. Señor, eso es. Es una alabanza, gloria a Dios, de adoración. Gloria a Dios. Algo está cayendo aquí, gloria a Dios. Aleluya. Mi alma te adora, Jesús. Porque dice la palabra del Señor que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, ahí está el Señor en medio de los hombres. Y aquí hay más de dos o tres. Es la reunión de los santos de Dios. Aleluya. Y aquí está la presencia del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Algo está cayendo aquí, en mis manos. Es tan fuerte sobre mí. Gloria a Dios. En mis manos. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.